Ahora si Es el elemento de la mierda Vamos a terminar este capitulo Por ultima vez A ver, vamos a ver Ay, no me tiras esto, este nivel es... Este segundo... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Como viene bien! Ahora se va mejor ¡Vámbanos! ¡Oh! Casi lo logré Ahora tú, ya logramos Oye, Mario Time A ver, vamos a ver Ahora nos toca ir con el bar Y creo que ahí va a ser el enfrentamiento final Bueno pues, vamos a iniciar El barco en el infierno ¿Por qué dije abajo en el infierno? ¿Por qué habré dicho barco en el infierno? No, 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 no Yo otra vez estoy en su casa No, 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 no ¿Por qué? Tú no estás escándalo Ok, pasá Por lo hecho, sería el último Un minuto de guerra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!